hola 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 a todos soy van y aquí estamos en este maravilloso asombroso increíble y majestuoso universo de tuca life world y hoy chicos les vengo con algo que les va a gustar un montón y es cómo conseguir a todos los trumpets secretos de ciudad para o sí 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 hoy vamos a ver cómo conseguir todos los trumpets que hay secretos en esta hermosa ciudad vamos a empezar primero con los clubes de rita así que vamos a agarrar a rita vamos a sacarle este joystick en este momento no lo necesitamos y vamos a agarrar el pulpo si necesitamos el pulpo muy bien ya con rita en nuestro poder y con el pulpete vamos a irnos hacia la tienda para eso yo voy a estar poniendo acá así no me olvido muy bien vamos a cerrar esto ahí y vamos a estar siendo hacia la tienda si porque necesitamos agarrar agarrar una pelota de fútbol así que vamos a ir hacia la tienda que tendría sería acá en la parte de la juguetería no acá hay un mercadito más que una tienda creo que un mercado o una mini mercado un súper no sólo se le dicen sus países antes de seguir chicos le recuerdo vamos a poner una hermosa meta de 850 likes para muchos más vídeos como éste de toca live world sí 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 una meta de 850 like sí chicos sí chicos chicos también les recuerdo que no se olviden suscribirse dejar like comentar compartir para que siga creciendo esta hermosa familia muy bien acá donde tenemos la pelota de fútbol la vamos a colocar en esta mano y así así como estamos con pulpo y pelota nos vamos a ir hacia el basurero si vamos a ir hacia el basurero pues todos los crumpets secretos los crumpets secretos los encontramos en el basurero así que vamos a ir hasta no sé si basurero o depósito me parece que más un depósito que un basurero no pero bueno le decimos basurero queda mejor o depósito dejar en los comentarios cómo les gusta más si depósito o basurero así vamos vamos viendo bien como como nos nos vamos a probando muy bien vamos a agarrar y vamos a sacar a rita con su pulpo y su pelota y ahora simplemente lo vamos a tener que colocar acá y nos tiene que aparecer un nuevo crumpets vamos a ver ahí está miren qué lindo miren qué lindo que es está hermoso está divino me encantó me encantó voy a hacer un espacio porque realmente voy a necesitar espacio acá así que voy a estar sacando estas cosas hay algo que me oculta voy a estar haciendo un poquito de espacio de limpieza ahí sí sí voy voy a estar limpiando vamos a sacar eso ahí y voy a limpiar ahí ahí está muy bien perfecto ahora voy a guardarme voy a guardarme ahí de vuelta y vamos a ir ahora hacia la tienda si vamos a ir hacia la tienda y tenemos que ir a buscar unos binoculares y una cámara sí así que vamos de vuelta hasta la tienda estos pasitos tenemos que hacerlo bastante es como otra vez ir y venir ir y venir ir y venir pero chicos les juro les juro que ver estos crumpets les va a encantar les va a encantar aparte yo no estoy armando algo mi casita algo súper lindo con todos los crumpets hay guardaditos donde está rey está acá ahí está muy bien bueno ya que estamos acá voy a dejar la pelota acá guay ahí estamos y bueno mire te dejo un pulpo te dejo un pulpo voy hasta acá vamos a buscar ahora los binoculares acá están los binoculares vamos a agarrar acá y vamos a agarrar la cámara de fotos así ahí está bien quiero que lo vean bien binoculares y cámara de fotos entonces ahorita ahorita agarramos y nos vamos de vuelta para el basurero depósito contenedor ya sabe basurero depósito contenedor pero le queda bien no ese nombre de basurero depósito contenedor ahí estamos perfecto a ver 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 quiero ver qué es lo que va a salir esta vez quiero quiero ver lo que va a salir esta vez sí 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 quiero ver quiero ver muy bien aquí estamos porque está de vuelta a la basura que éste anda haciendo lío muy bien ahora con rita en mi poder vamos a colocarlo aquí y nos sale esa cosita divina miren qué cosita más hermosa chicos está divino está divino miren está divino me encantó pero yo creo que la basura quede allá ahí a ver quiero que la basura quede ahí o allá se la podemos guardar no la podríamos guardar guardamos la basura a ver o no se quiere guardar bueno no te guardes basura hace lo que quieras muy bien ahora vamos a buscar otro 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 con rita así vamos a buscar otros crumpets con rita para eso nuevamente vamos a ir hacia la tienda y saben que me parece voy a agarrar y voy a voy a decirle a todos los muñequitos que tenga acá que me tengan las cosas de la tienda porque son muchas veces las que voy a ir a la tienda le voy a decir chicos ustedes agarren lleven todas estas cosas me la tienen en las manos y ya estamos me parece que va a ser lo mejor porque no voy a terminar nunca vino bueno acá en la tienda bueno vamos a venir conmigo porque a vos te voy a utilizar en un momento así que vengas de conmigo león venga desde conmigo león bueno vamos a necesitar pizza así que vamos a llevar una pizza mejor se voy a necesitar una o dos pizzas pero bueno voy a llevarme una y voy a llevar unas papas pero a ver quiero agarrar en realidad y utilizar todo o sea llevarme todas las cosas que en realidad voy a necesitar utilizar de acá de la tienda voy a agarrarme una lechuga chicos presten atención lo que me estoy agarrando presten atención todo lo que me estoy agarrando pizza papitas lechuga si miren miren vengan vengan para acá vengan para acá para donde están la parte de los juguetes vamos a agarrar a este muñequito rojo acá bueno este lo vamos a guardar porque ya está venga no bueno porque vuelvo todo lo que lo cambio lo destruir ahí está me ventú ventú ahí está vos te voy a dar el muñequito azul así venga para acá venga para acá venga le voy a dar el número este y vamos a agarrar al perezoso ahí está miren todo lo que nos estamos llevando nos estamos llevando de todo chicos ahí está a ver a ver a ver a ver a ver a ver qué más puedo llevarme de acá qué más puedo llevarme de acá o necesitaría otra pizza otra pizza bueno a ver a ver ten vos teneme otra pizza y un celular dorado voy a llevarme un celular dorado también de acá a ver a ver vamos a ver quién tiene una mano libre vos tenés mano libre ahí vamos a estar repasando de vuelta todo lo que nos vamos a llevar pero no se me vayan todos no me abandonen tan rápido bueno miren chicos todo lo que tenemos que hemos agarrado de acá de la tienda si hemos agarrado de la tienda y me está faltando en realidad una cosa así que voy a agarrar esto y lo voy a dejar sobre la cabeza o lo voy a dejar acá en realidad ahí está me acaba de envolver porque no bueno necesito la moda en rosa toma ahí está muy bien tenemos todo esto se saca de acá de acá de la tienda perezoso el muñequito este que es de color azul una lechuga un muñequito de color naranja el celular dorado una pizza una bolsa de papitas la cámara de fotos los binoculares otra pizza y una almohada bien vamos bien vamos bien van entendiendo van entendiendo todo todo el lío que les estoy haciendo tener en el cerebro yo les dejo todo esto acá para que ustedes vean bien las cosas que necesitan igualmente a medida que vayamos armando lo vamos a ver en realidad necesito volver a viajar porque me quedé sin manos chicos me quedé sin manos pero importa no importa no importa muy bien vamos a ir de vuelta al basurero vamos a ir de vuelta hacia el basurero y acá de vuelta con rita nuevamente con rita y chicos acá vamos a agarrar a rita ven rita como estamos ahí está bueno esto ya no lo necesitamos más lo voy a dejar por acá ahí estamos perfecto a rita le tenemos que dar una pista vamos a abrirla ahí está y las acuarelas que yo tengo en mi casa no te puedo creer que tengo las acuarelas en mi casa no me olvide las acuarelas en mi casa bueno vos quédate acá vos quédate acá no te vayas a ir voy hasta mi casa claro que yo había puesto las acuarelas en mi casa se acuerdan chicos a eso me pasa por llevarme cosas de lugares donde no tendría que estar yendo así que vamos a ir hasta acá voy a agarrarme las acuarelas voy a agarrarme las acuarelas a ver a ver a ver a ver eso hay que prestar atención de las cosas que uno se vea llevando acá tengo las acuarelas acá muy bien ya veo que me termino que tengo que llevarme otras cosas del camino a ver voy a llevarme acá las acuarelas ahí está a ver qué más tendría que llevarme de acá a ver a ver a ver creo que eso son listo muy bien vamos a irnos con las acuarelas ahí está un pequeño 3 y 10 pero no pasa nada no pasa nada unos chiquititos pues ahí estamos volvemos para el basurero basurero contenedor depósito y ahora sí rita pórtate bien pobrecita rita en realidad no me hizo nada no pero bueno ahí está vamos a sacar de vuelta a rita acá estamos y le vamos a dar las acuarelas y de esa manera nos está apareciendo este crumpet artista miren qué cosita más bonita miren todo lo que tenemos ya están hermosos están hermosos muy bien ya no necesitamos más la acuarela voy a dejar la pizza acá en este costado y si no me equivoco si no me equivoco tengo por acá una patineta si no me equivoco tendría por acá una patineta muy bien voy a agarrar la patineta así me voy a ir hasta allá nuevamente me voy a ir hasta acá nuevamente ahí ahí estamos perfecto y voy a estar dándole las papitas si voy a darle las papitas y nos tendría que estar apareciendo el cuarto crumpets ahí está miren qué cosita linda miren qué cosita linda tenemos ya 44 bellísimos crumpets miren qué lindos que están miren qué hermosos tan hermosos son divinos son realmente divinos bueno estos son los crumpets que podemos desbloquear desbloquear por el momento con rita digo por el momento porque van a salir seguramente muchos muchos más y ahora ya que estamos acá vamos a ir con vamos a ir con se que si vamos a ir con se que se que se que se que a ver lo tenemos por acá sé que tengo acá sé que tengo acá no bueno vamos a ir a buscarlo hace que que a este lo encontramos en la tiendita de animales sí así que vamos a buscar hace que a ver a ver a ver dónde está tiendita de animales tiendita de animales qué sería esto a ver no sé bien si es esto o es el otro lado no sé bien dónde es la tienda de animales creo que debe ser acá a ver a ver vamos a ver vamos a ver no esto es un restaurante no es acá donde estamos dónde estás sé que dónde estás sé que dónde estás escondido yo entiendo que quieras hacerme la las cosas difíciles pero tanto tanto a ver acá a ver acá no sé por qué creo que eso puede ser una tienda de animales a ver 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 sé que sé que sé que sé que acá está no tiene nada que ver con tienda de animales era tienda de ropas bueno estamos en la tienda de ropa uuuh qué mal que estoy estoy que muy mal muy mal bueno con sé que no vamos hasta la la tiendita vamos a necesitar acá así encontrar cómo se llama esto una bola de colores una bola disco de colores y necesitamos una lechuga sí así que vamos a ir hacia hacia la tiendita a buscar la bola disco y aparte necesitamos una lechuga bueno la lechuga ya la tenemos y de paso necesitaríamos un joystick de color amarillo que eso bueno lo encontramos en el apartamento hay que ver si también lo podemos encontrar acá en la tiendita si lo encontramos en la tiendita sería genial sería genial pero bueno vamos a ver vamos a ver aquí a ver necesitamos una bola disco que es esta que está acá voy a agarrar mis personajes no mejor te voy a bueno si ya que estás acá bueno te saco acá ahí está te voy a dar una bola disco bueno la lechuga la tiene ya el otro pero quiero ver que por alguna casualidad puedo tener acá un joystick a ver no me parece que no no voy a tener que sí o sí ir para la tiendita de no a la tiendita hacia el apartamento pero no importa no importa voy a agarrar a ver ya que estoy acá me voy a llevar un papel higiénico ya que estoy voy a llevar un papel higiénico porque lo vamos a estar necesitando así que voy a estar llevándome esto entonces voy a dejar la barineta porque ya no la necesitamos más ahí está seguimos teniendo pizza almohada papita papel higiénico bola disco celular dorado y tendríamos que tener una lechuga por acá acá tenemos los muñequitos el perezoso y la lechuga muy bien ahora ahora vamos de vuelta para el basurero vamos de vuelta para el basurero y vamos a conseguir un nuevo que romper secreto son varios y son realmente hermosos y lo que no saben las cosas que yo estoy haciendo con mis compas y son tan realmente divinos tan realmente divino lo que estoy armando en mi casita la verdad que me encanta muy bien vamos a agarrar así que sé que mira te voy a dejar a vos el papel a vos te voy a llevar para otro lado en cualquier momento porque me pone nerviosa que estés ahí y no se me pone nerviosa necesito la lechuga necesito de la lechuga donde está donde estas lechuguita 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 no netas wow son demasiado los personajes a ver no 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 jajaja acá a ver a ver lechuga donde está para para soy una genia lo tengo parado delante mío o la lechuguita como estas hagan de cuenta que no vieron nada que no vieron absolutamente nada bueno acá tenemos así que vamos a pararlo con la bola disco y la lechuguita vamos a darle la lechuguita y no nos apareció nada dale 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 no no por qué no me haces esto por qué me haces no me haces esto no serás vos a ver para 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 a ver así a ver ahí está nos equivocamos de personaje ahí está yo me parecía vos sos león pozo león acá está este sé que este sé que ahí está ahí está con este personaje le ponemos la bola disco y la lechuguita y conseguimos este lindo crumpe peluchito divino 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 ahí estamos voy a ir guardando las cosas estas que no utilizo acá ahí está perfecto ahora necesitamos papitas que las tenemos acá ahí con este papitas y necesitamos el joystick amarillo así que vamos a ir hacia el apartamento a buscar vamos a ir hacia el apartamento a buscar el joystick amarillo vamos a buscarlo a ver a ver a ver a ver vamos a ir hacia el apartamento a y quiero que me dejen en los comentarios cuál es el crumpe que más más les gusta realmente chicos quiero saber cuál es el crumpe que más les gusta de todos los que están acá voy a de paso ya que estoy acá me voy a llevar el popo amarillo si necesito llevarme el popo amarillo porque porque lo vamos a necesitar así que simplemente necesitamos eso y a ver 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 qué más necesitamos de acá qué más podemos necesitar de acá creo que eso solo con eso estamos bien creo que con esto por ahora estamos bien así que voy a estar llevando me el popo amarillo y voy a estar llevando me el joystick amarillo y nada vamos a ver qué es lo que sale vamos a ver qué sale de acá qué sale a ver a ver a ver a ver hay que nervios hay que nervios me pone nerviosa me pone muy ansiosa a ver ver a los a los bichitos estos a ver cómo salen y las cosas súper secretas que hay que hacer para conseguirlos muy bien ahí lo tenemos a hace que tenemos las papitas acá en esta mano y ahora simplemente le vamos a dar el joystick amarillo y ahí está tenemos un nuevo crumpet miren qué cosita más linda hermoso está hermoso me encanta me encanta voy a dejar el joystick acá porque no lo vamos a estar utilizando ahora vamos a estar usando a nadie que es esta esta es nadie 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 necesitamos una pizza y necesitamos una rosa la cual la conseguimos en el teatro así que vamos a ir hacia el teatro a buscar una rosa a ver a ver a ver vamos hacia el teatro buscar una hermosa rosa así que vamos a ir hasta acá y ya estamos nos vamos a llevar que el diamante verde ya que estamos nos vamos a llevar el diamante verde que lo vamos a estar necesitando para más adelante muchos me dicen hoy para qué son los diamantes o sea para qué sirve que este que lo otro bla 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 bueno sirven para cosas en este caso para desbloquear un hermoso crumpets así que voy a agarrar una rosa y voy a estar agarrando el diamante verde ahí estamos y nos vamos nuevamente hacia el basurero esto lo tienen que tener en claro todos los crumpets todos 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 se desbloquean en el basurero así que siempre vamos con dos objetos nuestro personaje y nos vamos para el basurero es así siempre 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 vamos a ver cómo nos sale que nos sale no hay que es de la cuestión que nos va a salir ahora muy bien vamos a agarrarlo a ver dónde estás cuando te guardo salir cuando no decidiste bueno te voy a dar el diamante a vos y ahora a nari le damos una rosa una rosa y una pista acá tenemos la pista no sé si funcionará esta pisa a ver ahí está así bueno no necesitamos esta vida la vamos a guardar acá tenemos un crumpet cubito parece como al ego una cosa rara no un crumpet cubitos ahí está vamos a dejar esto y esto por acá porque tenemos las cosas que necesitábamos que fuimos a buscar anteriormente necesitábamos ahora el popo amarillo el popo amarillo en una mano y el papel higiénico en la otra entonces le vamos a dar esto a nari y nos va a estar saliendo un nuevo crumpets ahí está tenemos un crumpet popó un crumpet popó acá bueno esto ya no lo vamos a utilizar más así que lo vamos a dejar guardado por acá vos volvés a tu puesto porque por ahora no te necesito ahí está ahora sí vamos a ir con león con león vamos acá con vos sí con vos necesitamos los lentes oscuros y el celular dorado así que vamos a tener que ir a buscar los lentes oscuros me voy a darle el celular dorado vos teneme esto mientras tanto y si los lentes oscuros y vamos para eso ir hacia la tienda de ropa así que vamos a ir hacia la tienda de ropa a buscar los lentes oscuros y despacio ya que vamos a estar ahí me voy a agarrar un par de cosas que nos va a servir para desbloquear uno más adelante así que ya que estamos vamos a usar las manos de nuestros amiguitos así podemos llevarnos muchas más cosas no tenemos que andar siendo viviendo siendo viviendo siendo viviendo siendo viviendo todo el tiempo ahí está vamos a agarrar a alguien a ver ah bueno vos viniste de vuelta venir ahí está todo utilizar venga para venga para necesito un par de lentes oscuros los encontramos acá así que voy a llevarme bueno ponete los voy a llevarme los lentes oscuros y de acá me voy a estar llevando me voy a estar llevando estos marcadores presten mucha atención chicos presten mucha mucha atención sí porque este este no es para nada 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 fácil vamos a llevarnos este estos marcadores y vamos a llevarnos este pegamento igualmente lo vamos a tener guardado nada más porque va a ser uno de los últimos que vamos a estar desbloqueando yo por las dudas se lo voy a dar a ella ahí está tenerlos ahí y ahora nos vamos a estar regresando al basurero así le vamos a estar dando las cositas al león a ver a ver a ver a ver qué es lo que nos sale qué es lo que nos sale vamos 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 bien si yo se tienen que hacer todos mis bichitos hermosos parte le estoy preparando algo especial a mis bichitos así que necesito 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 ver a ver acá no sé siempre lo busco ahí y la tengo acá acostado vamos a cerrar ahí necesito los lentes nari permiso vamos a darle esto a león y de esa manera desbloqueamos esta cosita linda miren qué cosita tiene cara de enojada tiene corita de enojada no no quiero que esté enojada allá vamos a dejar eso ahí y vamos a dejar esto acá que no lo vamos a estar utilizando ahora si no necesitamos es la almohada rosa que habíamos ido a buscar en la tienda acá vamos a darle la almohadita rosa y necesitamos en esta ocasión el diamante verde le vamos a dar eso a león y hemos desbloqueado esta cosita súper linda vez este si tiene cara linda no como vos que estás enojado ahí está ahí está miren qué cositas más hermosas son divinos son realmente divinos ahora chicos vamos a estar usando vamos a ir probando no me acuerdo bien cuál era cuál entonces voy a guardarme el diamante más que nada porque porque si ahora necesito los muñecos los muñecos este el muñeco naranja y el muñeco azul ahí está si es hace que hay que dárselos y nos sale este muñequito que tiene como un joystick en la cabeza que está muy 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 lindo está divino voy a dejar estas cositas acá adentro que ya no se utilizan más y ahora voy a estar buscando voy a estar buscando el poco amarillo ya que estoy voy a estar usando el de poco amarillo acá voy a darle así que nuevamente un poco amarillo y le voy a dar el perezoso ahí está y tenemos un perro con poco en la cabeza con una cara de susto terrible ahí está miren todos los clubes que estamos desbloqueando es guau es guau fantástico voy a dejar el perezoso acá voy a dejar el poco acá y vamos a buscar un par de cosas que nos están faltando pues estamos necesitando una postal con corazón necesitamos un pescado nos está faltando tijeras y secador de pelo así que para eso vamos a hacer un lindo viaje hacia la tienda así que vamos a ir hacia la tienda a buscar más que nada bueno el pescado y las tijeras y el secador creo que están acá creo no creo no me acuerdo dónde estaban a ver vamos a ver no acá no tengo las tijeras y el secador pero si tengo el pescado acá tengo el pescado así que voy a darme un pescadito permiso agarra el pescado usted ahí está perfecto y vamos a ir a buscar ahora lo que nos está faltando que es las tijeras y el secador ajá ajá y no sólo eso chicos porque les voy a mostrar cómo conseguir el crumpets más secreto de todos así que no te vayas recordar que si te gustan estos vídeos no olvides suscribirte dejar like comentar compartir y recomendar para que siga creciendo esta familia sí chicos si quieren mucho más vídeos como éste deja tu hermoso y perfecto la iglesia y ahí está vamos a estar agarrando ahora las tijeras miren bien acá las tijeras podemos agarrar las de acá o podemos agarrar las de las manitos de del peluquero es lo mismo no hay problema y vamos a estar agarrando el secador de pelo así y a ver 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 creo que con eso ya estaríamos creo que con eso ya estaríamos sí 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 de esa manera creo que tenemos todo 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 para desbloquear el resto de los crumpets sí 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 no me está faltando la postal yo sabía que me faltaba algo yo sabía que me faltaba algo pero qué cosa sería conmigo es qué cosa sería no importa no importa lo vamos a ir a buscar hola a todos cómo están bueno chicos de desbloquear sin querer a uno acá a león le tienen que poner las tijeras y el secador de pelo y le va a dar esta cosita súper linda ahora chicos esto es muy importante esto es muy importante tiene que estar en esta posición las tijeras tienen que estar en esta manito y el secador en esta manito porque si los ponemos al revés no les va a funcionar sí es así como tienen que ser puesto así se lo acercó para que lo vean bien de esa manera desbloquean a esta cosita súper linda sino no les va a estar funcionando ahora voy a estar a ver a ver a ver a ver a ver buscando buscando bueno ya que estoy ya que estoy vamos a estar haciendo el otro necesitamos ahora agarrar el vaso que habíamos agarrado en la parte de donde estaba el ancestre acá el vaso y el pegamento y se lo tenemos que dar o sea muchas veces hacemos eso venimos con el personaje quizás así caminando y lo ponemos y aparece no en este en esta ocasión en esta ocasión se lo tenemos que dar o sea tenemos que tener el personaje puesto primero y luego darle los objetos si no no va a estar apareciendo entonces le vamos a dar los marcadores y vamos a darle el pegamento y ahí nos está apareciendo este crumpet vuelvo a avisarles si nosotros vamos con este personaje y le agarramos el pegamento y los marcadores y venimos y hacemos así así no va a aparecer tiene que estar el personaje acá en el basurero y nosotros les tenemos que dar los objetos si ahora vamos a buscar el anteúltimo sí sí el anteúltimo nos estamos olvidando de la postal y luego de eso vamos a ver al crumpet más secreto de todos sí 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 para eso para buscar la postal vamos a ir acá donde tenemos las recompensas diarias o casi diarias o recompensas a veces a mí no me dio nada hoy así que bueno no importa vamos a estar buscando la postal que tiene el dibujito de corazón vamos a buscar la postal que tiene el dibujito de corazón esta que tenemos acá es para que nos tenemos que estar llevando así y por otro lado chicos les recuerdo que acá bueno ya no está más porque lo tengo en mi casa acá tenemos a un crumpet que agarramos y bueno lo podemos llevar no está escondido ni nada o se está a la vista de todos así que lo podemos llevar tranquilamente y tenemos otro que está escondido ahora les voy a mostrar dónde está porque está en acá en en el basurero así que se los voy a estar mostrando que ya está escondido entonces lo podemos agarrar tranquilamente y ya lo llevamos a nuestra colección de crumpets es una colección de crumpets no pero bueno es una colección de crumpets ahí estamos muy bien tenemos la postal en nuestra mano así como le tenemos a casa está tan y le tenemos que dar ahora el pescado vamos a darle el pescado y ahí está nos está apareciendo esta cosita linda ahí está tan hermosos y están hermosos pero esto no termina y chicos acá en la encanderilla vamos a hacerle clic vamos a hacerle clic y tenemos acá un cosito hermoso miren qué belleza pero chicos esto no termina acá necesito mostrarles cómo conseguir el crumpet más secreto de todo el universo para eso vamos a sacar todas las cosas que tenemos acá en este contenedor amarillo y vamos a estar colocando a todos los crumpets acá vamos a colocarlos a todos así un no importa el orden lo pueden poner como ustedes quieran no no importancia eso no no importa a ver cómo lo ponemos no hay que poner a todos nada más así así ahí ahí está ahí está en algún momento termina apareciendo no solamente este crumpet sino que desbloqueamos también la casita y la casa rodante que miren podemos subirnos y lo manejamos del poquito men tú 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 ahí está y también podemos ir a dormir vamos a dormir miren qué belleza y también podemos ir a bañarnos y podemos ir y sentarnos a ver las cosas también podemos comer un sushi y podemos ir a hacer poco miren qué belleza y lo encerramos y lo encerramos esos son todos los crumpets yo ahora voy a agarrar los voy a guardar y me los voy a estar llevando a todos esperen un segundo porque necesito que vean esto voy a agarrar uno así en cada mano y se van a ir todos conmigo se van todos hacia mi casa así pueden verlos que en casa tengo dos más así y así ahí vamos a guardar todos permiso chicos necesito que dejen estas cosas un segundo necesito que liberen sus manos para llevar a mis amiguitos hermosos ahí a ver vos acá y vos acá a ver necesito más manos aquí bueno vamos a verte vos esto acá vamos a cerrar esto no vos no vos no vas a tocar nada ahí y ahí está muy bien ya tenemos todo entonces vamos a ir hacia la casa que estoy armando en el día me empecé a armar ahorita 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 y me hice un sector donde van a estar todos los crumpets por eso quiero mostrarles esto que les va a gustar muchísimo y los van a poder ver a todos súper 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 bien aquí estamos en esta casita van a ver lo que me estoy armando y muy cookie son muy cookie realmente son divinos son realmente divinos ven acá tenemos al científico loco y al carterito ahí están y ahora vamos a estar poniéndolos a todos los demás aquí vamos a ver así vamos a poner otro ahí vamos a poner otro acá vamos a estar poniendo otro ahí vamos a hacer así me parece que pueden entrar dos ahí ahí está ahí ahí vamos a poner este acá otra cosa que tengo hecho acá es un cajón cinto donde me estoy guardando todos los diamantes así que cualquier cosa si ustedes no tienen también lo pueden estar haciendo que les va a quedar súper súper lindo ahí aquí aquí y aquí a ver creo que no me está faltando ningún otro crumpets a ver así me están faltando miren me están faltando ahí está ese no pero corre un poquito ahí está acá voy a poner este ahí voy a poner este acá que es bastante grandecito y voy a dejar este acá ahí estamos voy a mover un poquitito más ahí ahí a ver ahí ahí está esto lo voy a mover del lugar porque tiene el coso mucho más alto ahí está y vamos a sacar obviamente nuestro autito de de los crumpets y su casita ahí está y bueno me tengo que salir yo no en algún momento tengo que salir pobrecita de mí que no tuve saliendo en ningún lado donde estoy a cierto que ya estoy ahí está ahí está miren todos los crumpets chicos miren todos los crumpets qué belleza que están son realmente hermosos voy a dejar esto acá en este costado ahí ahí está tenemos un mueble con todos los crumpets y todos tenemos que ir poniéndole nombres a estos bichitos hermosos son realmente divinos 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 chicos espero que les haya gustado muchísimo este vídeo y nos estamos viendo dentro de un ratito nada más si te gusta el contenido no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia